Toma número uno Tenía los pies diminutos y unos ojos Color verde marihuana A los catorce fue reina del instituto Del curso que repetí Las del octavo derecha dijeron Otra que sale rana Cuando en crónicas marcianas la vieron Haciendo ectrictis En sus quimeras de porcelanosa Conquistaba al pachino Los de rayo no éramos gran cosa Para su merced Si la chiquita de Mariquita Pérez Tuviera un buen padrino Los productores que saben de mujeres Le darían un papel Pezón de fresa Lengua de caramelo Corazón de bromuro Super B de puta De lujo modelo Estrella de culebrón Había futuro en las pupilas hambrientas De los hombres maduros Enamorarse un poco más de la cuenta Era una mala inversión Debutó de fulana de tal En un vil melodrama Con sus veinte minutos de fama Retiró a su papá El guión le exigía cada vez Más escenas de cama Todavía por Vallecas la llaman Barbie Superstar La noche antes de la noche de bodas Arrojó la toalla El novio con un frac pasado de moda Embudó ante el altar Mientras Barbie levitaba en la Harley De un chulo de playa Entre el taro corto Maltes y Botmarly Le propuso abordar Al infierno se va por atajos Jeringas, recetas Ayer echó un pindajo Me dijo en el tigre de un bar ¿Dónde está la canción que me hiciste Que cuando eras poeta? Terminaba tan triste Que nunca la pude empezar Por esos labios que sabían a pochero De pensiones inmundas Habría matado yo que cuando me muero Ya nunca es por amor Se maticaba en los billares Que rayo había bajado a segunda Por la M30 derrapaba el caballo De la desilusión Debutó de fulana de tal En un vil melodrama Con sus veinte minutos de fama Retiró a su mamá El guión le exigía cada vez Más escenas de cama Por vallecas ya nadie la llama Barbie Superstar 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 Gracias por ver el video.